Y que... Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos hoy en el mercado de invierno Vamos a ver cómo configuramos la plantilla para este final de temporada Y sin más, vamos a comenzar Tenemos un jugador vendido De momento solo uno, que es Semedo, ¿vale? Que en cuanto entremos al mercado se irá, bueno también se irá Carles Pérez, pero cedido Vale, pero vendido solo se irá Semedo Tenemos esa oferta ahí por Busquets Realmente no la he negociado Podríamos hacerlo Pero a ver, a ver, a ver A ver, porque tenemos una oferta por Busquets Pero la pregunta es, ¿hay algún jugador mejor que Busquets? Porque claro, si no lo hay, no tiene sentido vendrán a Busquets por mucho que paguen Medio centro defensivo, vamos a buscar así rápidamente Así rápidamente, para empezar ¿Hay algún jugador mejor que Busquets? 89 de media tiene Busquets, así que 89 de media, medio centro defensivo ¿Qué jugadores hay? Claro, porque ahora todos los que aparezcan aquí Ni mucho menos van a ser medio centro defensivo De hecho ya lo veis, De Bruyne no lo es Modric tampoco Y Foyñet Pues es el Riyan de... Bueno, el Riyan, es Vieira ¿No? Es Patrick Vieira No, pues no hay ningún jugador al nivel de Sergio Busquets Así que por mucho que pague, creo que es el Atlético de Madrid No tiene ningún sentido Vendrá a este jugador Así que vamos a interrumpir Y nos olvidamos de vender a Sergio Busquets Vale, pues eso Eso visto Vamos a ver ahora el tema del lateral derecho ¿Vale? Porque va a salir Semedo Y necesitamos un lateral que lo supla Tienes 82 de media Semedo Así que la idea es buscar un lateral que tenga por lo menos esa media O un punto menos como poco Aquí vemos Tres jugadores Bellerín, Danfis y Yacin Atal La cosa es las cláusulas 50, 61 y 61 millones Estos jugadores tendría para pagar Creo que cualquiera de las tres con el dinero de Semedo O el dinero de Semedo Es que no sé si el dinero de Semedo ya lo tengo La verdad es que no lo tengo claro No sé de qué estoy hablando Si he fichado a Bellerín No, la verdad es que no sé de qué estoy hablando Tío, muy perdidísimo Vale, ya está, tío Si está fichado a Bellerín No sé de qué estoy hablando No me hagáis caso, ¿vale? No sé de qué estoy hablando Vamos a meternos al mercado Vamos a meternos al mercado Se me ha ido la cabeza, tío No recordaba que había negociado ya con Bellerín Bueno, pues ya está Bellerín es el jugador que va a llegar ahora por Semedo No hay más que decir No hay más que comentar Vale, pues eso Por un lado Cambio Semedo-Bellerín en el lateral derecho Semedo sale por 36, creo Y Bellerín llega por casi 50 Si podemos mantener nuestro buen momento Es factible lograr el objetivo de la temporada No te desvíes del rumbo Y sigue sumando victorias Por supuesto, lo daremos todo Esta misma conversación ya la tuvimos en la Liga Master Trotamundos Con el Ajax Vamos a ver los mensajes ¿Qué se cuenta esto? Pues hay negociación con Firpo para renovarlo También con el Ángel Natural Tenemos un jugador que se marcha Que es Carles Pérez Pedido Tenemos a Semedo Que se marcha al Manchester City Si no me equivoco Y llega Héctor Bellerín del Arsenal Revisión de contrato de jugadores De John Wage Jr. Firpo Vale Acaba el contrato de John, tío Bueno, en el 11 del mes Busquets, Messi y Sadio Mane Aquí los jugadores que han subido de media Donde vemos por ejemplo a Leña El resto son del filial Jordi Alba ha bajado un punto Y un Titi Va a completar el entrenamiento de Espíritu de Lucha A lo largo de este mes Los ingresos Incorporación al equipo filial Vale Bastante mensaje Ya sabéis cuando empieza el mercado de invierno Vamos a entrar a filial Simplemente para quitar la campanita Pero vamos que Campanita que podéis activar Bueno, yo nunca digo lo de la campanita Porque yo creo que a día de hoy Todo el mundo sabe cómo funciona YouTube Si activas la campanita Pues te llegarán notificaciones de los vídeos No hace falta que lo diga Creo que la gente sabe cómo funciona Bueno Turán Turán Cláusula de 661 Hombre, la de ahora es de 659 Es un poco más Firmaría hasta 2022 Lo que hace que no acabe contra usted esta temporada Y pueda salir más caro Por el precio de esa cláusula a lo mejor Aunque tiene casi Tiene casi un millón de valor Pero Pero bueno, cobraría un poco más Voy a bajarlo un poco Voy a bajarlo un poco a ver si cuáles Es que Turán tampoco es que me interese Y tiene muy poco Es que no Esto de los valores de transformar Que ya sabéis que me he quejado mucho Es que no tiene sentido De 76 y media y no llega a un millón de valor Que no tiene 38 años ¿Sabes? Tiene 33 Es un jugador veterano evidentemente Pero Es que es ridículo Firpo Junior Firpo Vale, misma cláusula Contrata hasta 2025 Que no es poco Y El salario de 54 a 60 No es mucho Venga, vamos a aceptarle Sube un poco el salario Mantiene la cláusula que tenía Y Lo más importante Firma 5 años más De Jong decía que acababa contrato De Jong acababa contrato en 2021 Es decir, la siguiente temporada No esta No hay por qué hacer nada Tiene 105 millones De valor de mercado Qué locura, ¿no? Joder, qué locura Lo de Lo de Frenkie de Jong En valor de mercado Bueno, Bellerin Queda otra vez aquí en el equipo Bueno, sin más Acaba de llegar Y De esto es mejor jugador Que Que ese medo Y algo más Pues en principio parece que no Wage también nos hablaban de él Wage también acaba en 2021 De hecho, puedo ordenar esto Por jugadores que acaban contrato A ver Y en principio aquí vamos a ver Los que tienen menos No, espérate Eh ¿Quién tiene menos contrato? 2020 Turán está negociando A partir de aquí ya es en 2021 Dice Superior Ah, joder Superior de cesión Acaba en junio de este año Claro, claro Pero el contrato acaba en 2021 Vale, no hay ningún No hay ninguna prisa realmente Por renovar a estos jugadores Está Está todo Todo bien, ¿no? Todo correcto en principio Vale, pues Tenemos eso por un lado Tenemos 27 millones ¿Podemos hacer algo con 27 millones? Sí Realmente sí, pero Yo creo que vamos a esperar A ver si podemos traer A algún jugador gratis Iker Casillas Nos vendría bien Nos vendría bien Porque tiene la misma medida que Neto Para ser segundo portero Y oye, sería un tercer portero Que es que viene libre Es que es así Viene libre Vale, viene libre No nos cuesta absolutamente nada Solo tenemos que pagarle el sueldo Firmaría hasta 2022 Y con cláusula de 860 Es un jugador al que incluso Se le puede sacar beneficio ¿Por qué no traerlo? ¿Por qué no traerlo? Me cuesta 70.000 No es necesaria cuota de traspaso Sí Voy a fichar a Iker Casillas Creo que en este momento No tenemos tercer portero Y efectivamente No teníamos un tercer portero A ver ¿Qué raro que a Casillas se le pasa? Hombre, por supuesto que es raro Me lo vais a decir a mí Que soy de Madrid Pero Pero oye Es un fichaje que puede venir muy bien ¿No? Y que puede ser curioso Un fichaje curioso cuanto menos 39 años Iker Casillas No le queda mucho para retirarse Va a ir bajando de media Evidentemente Pero ha venido gratis Eso hay que tenerlo en cuenta Viene gratis Y podemos llegar a venderlo Por 860.000 Como bien dice ahí Su cláusula Después tenemos a Max Hummels A ver Hummels ha bajado de media Estamos en 88 Ha bajado 87 Con 88 habría sido titular En el equipo Con 87 ya no Y claro Con 87 Ficharlo ¿Para qué? Lo podría fichar Y que fuese suplente Lo podría fichar Y intentar venderlo En el mismo mercado De momento se va a quedar ahí El que sí vamos a fichar Es Ricky Puss 12.100 va a cobrar Contrato hace 2023 10 millones de cláusula Y es un jugador que Sinceramente No entiendo por qué aparece libre Es que Que alguien me explique Por qué Ricky Puss No aparece en el Barça Y aparece libre Es que no lo sé Lo ficho Lo vamos a fichar ¿Vale? Y ya está Ya lo tenemos en el Barça Que eso me debía saber Desde el principio No sé por qué no lo estaba Vale Eso Listo Tenemos ya un tercer portero Que nos viene bien Y tenemos a Ricky Puss Que bueno En cuanto llegue Lo voy a poner cedible La idea es que salga cedido Porque no tiene El sitio No tiene sitio Y para lo poco que va a jugar Mejor que salga cedido A otro club Vale Pues en principio No vamos a hacer mucho más Tenemos 27 millones Pero es que no veo necesidad De fichar nada Y tampoco que tengamos Muchísimo presupuesto Voy a echar un ojo así rápido A la plantilla Pero es que no veo Ninguna mejora así Claro, quizá un portero Quizá un portero Pero es que acabo de traer a Casillas Cuando hablo de un portero Hablo de un portero joven Más joven que Neto Y más joven que Iker Neto tiene 30 años Y Casillas tiene 39 Igual no es mala idea Traer un portero Igual no es para nada mala idea No necesitamos un portero super top Entre 79 y 81 de media Y sobre todo que sea joven Vamos a buscar con estos criterios A ver si encontramos algo Que nos interese 6 jugadores aparecen Vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojo A ver que nos ofrece el mercado Tenemos a Rafón Tenemos a Bernardoni Tenemos a Audero Juan Soriano Wilker Faríñez Y tenemos a Nubel Vale Valores 5, 9, 10, 11, 15 Bueno, ya sabéis Estas diferencias de valores Yo no las he terminado de comprender Por 6 millones Me voy a traer a Wilker Faríñez Que tiene la misma media Que Juan Soriano Y un año menos ¿Por qué? No lo sé No lo sé, vale Os podría mentir Pero no lo sé No lo sé Pero así funciona este año El mercado en PES El Liga Master Y ya está Tenemos a Wilker Faríñez Y tenemos a Newell Creo que es Newell Creo que la pronunciación es Newell O Newell Da igual como sea Vamos a ir a por este portero A por este portero alemán Además contra Stegen ahí Esa química alemana Vamos a traerlo O vamos a intentar traerlo Claro, no está convencido Del rol que vaya a tener Vale, pero si yo te pago bien Te voy a convencer del rol Vale, te voy a convencer del rol A base de dinero Vale, lo vamos a convencer así Vale, metiéndole 5 años La cláusula Se la tengo que subir Evidentemente Porque si Si pago 6.300 No tengo que poner 4 de cláusula Es que no tiene sentido eso Y después Le he puesto 60.000 de sueldo Que es bastante Para ser un portero tan joven Y que tiene 79 de media Que no es nada del otro mundo Y le hemos puesto prima Por partidos Y prima Por portería a cero Veremos que Que acaba pasando con este jugador Pero bueno Vamos a intentar convencerlo De que venga No ha sido complicado Teniendo a Ter Stegen Teniendo a Neto Y con la edad ahora de Casillas Pero bueno Lo vamos a intentar Por lo menos Levante Barça Levante Barça Jornada ¿Es jornada de Liga o es Copa? Porque he visto que estaba La Copa por aquí ahora Las negociaciones con Hummels Van por buen camino Pero creo que podemos Ficharlo con unas mejores condiciones De las que nos ofrece Muy bien Voy a omitir Porque no me interesa A ver ¿Se puede fichar con mejores condiciones? Me dicen que sí Voy a negociar Venga Esto Vale Esto se sigue negociando Voy a negociar con Hummels Pero no creo que venga Primero Porque no puedo pagar el salario Segundo Porque ha bajado de media Y ya no sería titular Y claro Traer a este jugador Para venderlo Es un poco raro Es un poco raro No nos vamos a engañar Aquí tenemos ya a Iker O un millón de valor Bueno Pues eso Pues ahí está Sin más Durán ¿Qué pasa? Vale Durán se está renegociando Vale Pues Todo listo Vamos a ver Aquí que tenemos un mensaje O varios Casi ya se ha llegado Ya ha llegado Rikipus también Y Dembélé Ha evolucionado enormemente En su juego Cederlo fue una buena decisión ¿Está desatando potencial Dembélé? Pues Podría ser Podría ser No estoy seguro Pero podría ser Rikipus 73 en media 17 de valor Creo que ha subido el valor Al llegar al equipo Antes me ha parecido ver Que tenía 12 O algo así Bueno Aquí veis la progresión Que puede llegar a tener No está un poco En el otro mundo Con 23 años Se quedaría en 77 Por ahí No es gran cosa Tardan mucho en progresar Los jugadores jóvenes Aquí en el PS En FIFA Va un poco más rápido En ese sentido Lo vamos a poner Cedible Lo vamos a poner cedible ¿Vale? La idea es que salga Y que tenga minutos en otro equipo Porque aquí no los va a tener Vale Pues eso Por un lado Y por otro Pues no sé Qué es lo que iba a haber No No Iba a haber algo Pero se me ha olvidado Así que pasamos No sé qué iba a mirar Bueno Partido contra el Levante Es lo que decía Tenemos partido contra el Levante Tenemos tres partidos Seguidos contra el Levante Primero se liga Después viene el doble enfrentamiento A la Copa del Rey Vamos a cargar nuestro once Y a partir de aquí Ya sabéis que Bueno pues Hacemos algunos cambios Algunas variaciones De hecho La primera que vamos a hacer Es poner a Casillas aquí Como tercer portero Vamos a guardar el once así Guárdalo Perfecto Y ahora Vamos a hacer los cambios Pues mira Pues va a debutar Casillas Sin más Va a debutar Casillas ¿Por qué no? Va a jugar a Leña Este es el partido De Liga Este es el partido De Liga Va a jugar Andrés Silva arriba Va a jugar Ismael Asal también Y con esto nos vamos a quedar A 93 Espíritu Nos enfrentamos a Levante Fuera de Casillas En el de Ciudad De Valencia Vamos a saltar el partido Y vamos a ganarlo Por la mínima 0-1 Victoria Victoria Y todos contentos 20 de 20 Primer partido de la segunda vuelta Ganado Es un buen comienzo Sin duda Y ahora viene el doble enfrentamiento Antes Día de negociaciones Un gran debut Hombre No ha encajado gol Así que mal no le han tenido que ir Igual es que no le han tirado ningún tiro No lo sé No me la he rechazado No me extraña Y Turán Que sí Que sí Que está bien Apodo de Mané El Tigre Esto de los apodos Es que a mí me parece ridículo Contigo la verdad A mí me parece ridículo Esto de los apodos A mí me parece Algo ridículo En fin Turán Que ha aceptado Venga ha aceptado Pues aceptamos nosotros Renovamos a Turán Y así evitamos que se vaya gratis Básicamente Me hace pagar 31.100 Como que Pago 31.100 ¿Qué es eso? No, no Se ha rayado Se ha rayado Tengo el mismo presupuesto salarial No, no, no No he pagado más De hecho creo que va a cobrar Un poco menos De lo que estaba cobrando antes No, no No me he fijado Si va a cobrar un poco más Creo que Creo que va a cobrar Un poco menos Incluso de lo que estaba cobrando antes Pero vamos Que no me ha quitado nada Ponía ahí Menos 30.000 Pero realmente El jugador está cedido Por eso no he tenido que pagar yo nada Bueno Paulinho recibe Encendidos el ojo Por sus actuaciones Y ¿Por qué esto es noticia? Después de dos actuaciones Muy solventes En International Champions Cup De Sudamérica Y esto que viene ahora Porque empieza la temporada ahora en China O algo Y estarán jugando ahora la pretemporada Supongo que es eso Vale Hummels ha aceptado Y Neto tiene una oferta de Sevilla Claro El juego ha visto Que tenemos varios porteros Y ha dicho Pues venga Pues me llevo uno No La respuesta es Bueno Iba a decir que la respuesta es no La respuesta es vamos a negociarlo La respuesta es vamos a negociarlo Sí, sí, sí Sí La respuesta es vamos a negociarlo Quiero tener tres porteros Pero claro Quiero traer un portero joven Y casi ya se acaba de llegar Eh ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, 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 sí Vamos a intentarlo Vale ¿Con este qué? ¿Puedo intentarlo otra vez? Venga Vamos a intentarlo otra vez A ver, ¿qué le pongo? Dios, que esta cláusula Tiene que subir Es que a mí no me jodas Te tengo que poner 7 de cláusula Por lo menos Y estoy pagando 6,300 Vamos a tener un poco de Sentido común Es que el juego este No tiene sentido común En las negociaciones Si yo estoy pagando 6,300 ¿Cómo me pones? De cuota de rescisión base 4,800 Vamos a reestablecer Esta es la cuota de rescisión Que me pone el juego de base Si yo estoy pagando 6,300 ¿Cómo me vas a poner De base 4,800? Es que le falta sentido común A las negociaciones de este juego Vamos a meterle primas Bastante subidas Va a jugar poco este jugador Al menos en inicio Poco a poco Pues irá ganando protagonismo En el equipo Pero Pero ahora mismo La situación es esta Vamos a negociar con él Y vamos a negociar Con Wilker Fariñez Vamos a negociar Con el jugador Venezolano No está convencido del rol Pero esto ya me lo sabía yo Tío Y pasa lo mismo Pago 6,200 de cláusula Y de base me pago 4,700 Es que este juego No tiene sentido común No aplica el sentido común El juego En fin La cláusula tiene que subir Evidentemente A 7 millones por lo menos Y aquí Le voy a meter Todas las primas No al máximo Pero casi Vale Pues negociando con Nubel Con Fariñez Y a la espera De ver que ocurre Con Neto Vamos a avanzar Tenemos un partido De Copa del Rey Que jugar Si me dejan Si me dejan Si me van a dejar seguro Porque llego Vale Tercera Ronda Bueno Copa del Rey Que ya me quejé En su momento De que la Supercopa de España No tenía nuevo formato Tampoco lo tiene La Copa del Rey No sé yo Si era tan difícil Poner el nuevo formato De la Supercopa de España De la Copa del Rey No lo sé No No lo sé Bueno Todibox quiere Ha pedido La cesión del Celta Todibox quiere Coger pedido al Celta Bueno ya sabéis Que los mensajes Están bogeados Esto no sé Esto es lamentable también Bastantes errores Bastantes errores Este año En Liga Master Bastantes cosas Que realmente No me gustan Y que considero Que están mal hechas Vale La cesión era de un año No me he dado cuenta Bueno De momento pedimos la cuota Y después lo cambio A 6 meses Sí Porque no No quiero que se vaya A cedido un año Quiero que se vaya A cedido hasta Final de temporada Partido contra el Levante Partido contra el Levante Cargamos nuestro 11 Casillas por cierto Que no No pilla espíritu No pilla Nada Vamos a poner En la portería Venga Rotaciones en la portería ¿Por qué no? Va a jugar Pues Artur Que juega Artur Antes que Arturo Vidal Mane va a salir Que entre Sancho Que antes ha jugado Ismael Azar De hecho Que cambiará Sancho De banda Con Messi Vamos a ver Andrés Silva Otra vez ¿Por qué no? Y si acaso Un central por aquí Todivo ¿Cómo anda? No Pues no anda No anda demasiado fino Venga Va a jugar Todivo Aunque no ande demasiado fino Va a jugar Todivo Pues 98 de espíritu Esto es lo que tenemos Vamos al partido Contra el Levante Segundo partido Contra el Levante consecutivo Esta vez de copa Esta vez en casa Y con la necesidad Yo creo de golear Para estar tranquilo 5-1 Goleamos Y en principio Vamos a pasar A la siguiente ronda Aquí vemos el cuadro No sé si es la primera vez Que lo vemos En nuestro lado Está el de Sevilla Está el Atlético de Madrid Y en el otro Pues está el resto No, Madrid Valencia La Sociedad Athletic Club Vale Pues Solo hay dos equipos así Que nos pueden eliminar De nuestro lado Que son Sevilla Y Atlético de Madrid Y que tampoco Creo que nos eliminen Día de negociaciones Antes del partido de vuelta Victoria en la ida Muy bien Oficina Mensajes Que te cuentas Ha rechazado Ha rechazado Contra oferta Lo de Sevilla Vale Va a estar difícil Traer a porteros La cosa es Si yo vendo a Neto Voy a tener más posibilidades De traer a Farinez O a Nubel Creo que sí Pero No me garantiza nada Es complicado Es complicado Esto se está negociando De Neto también Y creo que no tengo Mucho más que hacer Esto se ha roto Y ya está El jugador ha rechazado Nuestra oferta Porque tiene dudas De que vaya a disfrutar De minutos Aquí dice que se han roto Sin más No sé Estoy por intentar Dejarles ahora Cláusulas bajas A ver si cuela Y después intentar Subírselo A ver si o algo No sé No sé A ver qué A ver qué podemos hacer Avanzamos Día 10 De Enero Partido de vuelta Contra Levante Levante el que hemos ganado Ya dos veces seguidas Vamos a por la tercera Todigo Ha respondido Con una contraoferta A nuestra propuesta Para comprar a Todigo Pero si es una cesión Los mensajes Están fatal traducidos Están muy mal traducidos Los mensajes Bueno Busquets Que se lo quiere llevar El Everton No Ya hemos visto Que no hay ningún Medio centro defensivo Mejor que Busquets Así que no Eso no va a ningún lado Y lo de Todigo Millón 700 Vale Millón 700 Y vamos a cambiar A 6 meses Y todos contentos Espero Espero Vale ¿Leberton se quiere llevar A Busquets? No Y un poco más Vale Pues Continuemos Continuemos con el partido Contra El Levante Contra Levante Hoy solo hemos jugado Contra Levante Vamos con 98 de espíritu Ter Stegen Ya salen a tope Aleñá Que venga Va a tener sus minutos Creo que ha salido verde Aleñá En los tres partidos Por fin va a jugar Venga Ismail ¿Has al medio centro defensivo? 69 de media No entiendo muy bien Lo que propone el juego Aquí Más atrasado Vamos a poner a Artur Arriba Vamos a poner otra vez a Andres Silva Porque en Suárez No sé qué le pasa Bellerín va a debutar Creo Creo que va a ser su primer partido Y en defensa Que entre Iba a poner a Lecler Pero voy a poner Bueno, sí, sí Vamos a poner a Lecler Y a Kere A los dos Vale, todo listo Para enfrentarnos al Levante 98 de espíritu Un mes y que ha jugado A los tres partidos Quizás deberíamos darle descanso Quizás No lo sé Para el siguiente quizás 10-3 5-1 la ida 2-5 en la vuelta 10-3 en el global Contra el Levante Y ahí vemos al resto de equipos Que han pasado Ha pasado el Villarreal Ha pasado el Atlético de Madrid El Valencia El Atlético de Madrid El Z de Vigo Y el Real Madrid ¿Dónde está el Sevilla? Ah, pues el Sevilla Entiendo que ha caído En una eliminatoria anterior Ah, que la Alemería Le metió 5-1 en global Al Sevilla Vale Supongo Vale, nos enfrentamos A la siguiente ronda Al Villarreal Y por el otro lado Tenemos un Sporting De Gijón Atlético de Madrid ¿Qué hace el Sporting? En cuartos No lo sé Por el otro lado Tenemos un Valencia Atletic Club Y un Celta de Vigo Real Madrid Vale Pues no entiendo muy bien No entiendo muy bien Esto que ha pasado El Sevilla eliminado Por el Sporting El Sporting En cuartos de final Y el Atlético de Madrid Que va a ser nuestro rival A semifinales Pero vamos No sé Es que el Sporting Aquí era súper épica Será ese nuestro rival El Sevilla Hace una contraoferta Y Aleñá Que tiene ahora El rol de estrella A ver Yo creo que nos estamos subiendo Un poco con Aleñá Aleñá estrella Bájate un poco Anda Quizá dentro de unas temporadas Pero ahora mismo Ahora mismo no No veo yo eso realmente Bueno Neto 12.800 Parece que el Sevilla No va a pagar más 12.800 Teniendo 18 de valor Me parece poco Me parece poco Pero ya vemos las ofertas Que hay en este juego Es que es muy raro El juego este tío En cuanto a negociaciones Y todo eso Es raro Es raro Tiene cosas Que no me terminan de convencer La cosa es Espero a tener Un portero atado Antes de vender a Neto O vendo a Neto Para tener más posibilidades De traer un portero Esa es la gran cuestión Que tenemos ahora Sinceramente No se que hacer Lo primero Voy a quitar a Casillas Aquí Lo segundo Voy a quitar a Arquete Y lo tercero Quito a Arquete Y Amane también Lo voy a quitar Si también Voy a quitar a Arquete Y ya está Y así nos vamos a quedar Al Sufati por cierto Aquí está Siguen 70 de media Si es que es un jugador Que puede crecer Pero no creo que Que sea interesante Para nuestro equipo Quizá en un futuro Oye ya lo dije Si de repente Al Sufati se pone Con 85 de media Pues igual me interesa De traerlo Pero ahora mismo No A ver Aquí ya solo nos queda Una opción Aquí ya solo nos queda Una opción Y es Dejarle a la cláusula De ataque como está Y ponerle todo al máximo Yo no puedo hacer más Que esto Si de esta forma No acepta Nos plantearíamos Vender a Neto E intentar traer Uno de los dos Pero es que Yo no puedo hacer más Que ponerle el salario Al máximo Dejarle a la cláusula Tal y como viene Y meterle todas las primas Al máximo Yo no puedo hacer más Que esto Es esto O O no hay forma De fichar al jugador Es esto O no hay forma De fichar al jugador Que no sea vendiendo a Neto Vamos a avanzar A ver qué pasa A ver qué pasa Oye Igual esto ayuda Llevamos 24 minutos Me acabo de dar cuenta Pues Vamos a hacer este avance Y ahí lo vamos a dejar Nos vamos a parar el día 13 ¿Con qué nos vamos a parar? Alguna tontería seguro ¿Cuál es la tontería del día? El Celta Que se quiere llevar Todivo hasta final de temporada Vale Pues Todivo se ha ido al Celta Hasta final de temporada Pues esto es lo último Que vamos a hacer en el día de hoy 1.700.000 Nos dan por la cesión De Todivo Concha que no está nada mal Y como digo Todivo se va a cedido Hasta final de temporada La progresión de Todivo Va a ser buena Va a ser mala De momento no vamos a dar La oportunidad de salir cedido Tiene 21 años Es probablemente la primera Y única cesión que tenga Y nada Pues ahí está Todivo que se va a ir cedido Vale Aquí vamos a pillar Estadísticas de Todivo Y nada Pues aceptaron las condiciones Y Todivo Que se irá al Al Celta Se irá al Celta cedido Por 1.700.000 Hasta el final De esta temporada Con esto vamos a dejar El episodio de hoy Sabéis que si es así Espero que os haya gustado Ya no sé ni despedir el vídeo Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Que si me caes Adiós ¡Suscríbete al canal!